Dice, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos, me honras ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa se desborda de bendiciones, tu copa se desborda de bendiciones, no, tres dicen, no están muy seguros pero dijeron amén, mi copa se desborda de bendiciones, este salmo al principio dice, Jehová es mi pastor, y como dice, vamos a cambiarle eso un poquito de decir, Jehová es mi pastor, y tengo todo lo que necesito, tengo todo lo que necesito, queriendo decir que hoy usted tiene todo lo que usted necesita, todo lo que tú crees que necesita, no es necesidad, porque tú ya lo tienes todo en Dios, Él te ha dado todo, absolutamente todo lo que tú necesitas, así que cuando tú entras por esa puerta, tú te puedes sentar y decir, mi copa se desborda, porque yo tengo todo lo que necesito. Esta es una invitación a usted sentarse a la mesa con el Señor. ¿Sabes? A veces nosotros, el latino de los países de nosotros, dicen siempre, yo conozco a fulano de tal, y yo fui a almorzar con fulano de tal, y la verdad a nadie le importa con quién tú fuiste a almorzar, no importa a mí a dónde tú fuiste a almorzar, quién tú conoces y quién no conoces, pero nosotros lo hacemos porque eso nos avala a que somos importantes, y a veces nos avala a que conocemos a alguien que es importante, ¿no? Pues otro día yo estaba en Guatemala, y uno de los candidatos que está corriendo para presidente es amigo mío, entonces yo lo llamé y le dije, oye, estoy en la ciudad de Guatemala mañana, estoy aquí en el Marriott, vamos a cenar, y él me dice, voy a ver si puedo llegar, porque estoy acá en una ciudad, y como estoy en campaña y esto, yo digo, usted llegue, yo no soy un voto, pero usted llegue, ¿qué es eso de que vas a ver si vas? Si te llaman por ahí a alguien importante, va, me digo, sí, yo digo, usted llegue, que yo lo voy a estar esperando, y traiga plata para pagar la comida también, que antes que te gaste toda la plata del país, trae alguna plata para gastarla aquí conmigo, y él se echa a reír, él es tartamudo, y yo le vacilo mucho porque es tartamudo, entonces él viene con todas sus guaruras y todo, y yo le dije a las guaruras, ustedes se quedan afuera, yo y él, su esposa y mi esposa vamos a comer adentro solos, además todavía no es tan importante que alguien lo quiere dar un balazo, todavía no ha hecho nada, entonces él me dice, oye, pero no me descredite con los, ¿cómo se dice?, no me quite con los que me están cuidando, y yo digo, tranquilo, y el del hotel me vio y me dijo, ay Dios mío, está con el candidato de la presidencia, y yo le dije, este es un pelagato, yo lo conozco de que es chiquito, y a lo mejor no lo van a querer tanto cuando sea presidente, muchas veces nosotros decimos, yo estoy en el restaurante, todo el mundo en el restaurante mirándome, todo el mundo en el hotel me miraba, todo el mundo sabía que yo había comido con uno de los candidatos que es probable que gane, pero para ellos era algo, para mí no era nada, porque yo lo conozco de toda la vida, pero sentarte a la mesa, no, 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 con el señor es mucho más importante que sentarte con más nadie. Anoche vino alguien y me dijo, ¿me puedo tomar una foto contigo? Tómate todas las fotos que tú quieras, ¿qué me importa a mí? Ahora no hay besos, no doy besos, pero sí me tomo fotos, y no sé qué pensó el hermano del beso, pero se fue como, se quedó con las ganas del beso, me miraba de lejos y me hacía, como que decía, hubiera sido tan excelente con el beso, pero yo le dije, no, no hay beso, hombre. El señor te llama a ti a sentarte a la mesa, con él, ¿no? Porque él quiere lo mejor para ti, y él no hace distinción de persona, él quiere que tú, tú que te sientes pequeño, insignificante, que tú te sientes a la mesa con él. Siempre la gente está buscando ser primero en algún lugar, el otro día llegué yo a un funeral, ¿quién quiere llegar primero a un funeral, no? Llegué a un funeral y todo el mundo me decía, ¿y su nombre cuál es? Yo dije, yo era amigo de la difunta, y me dijo, pero usted hizo reserva, yo dije, ¿para que me entierren no? Vine al funeral y al pozole después, después del funeral, y el tipo me, pero el tipo aferrado, porque me quería sentar, yo dije, siénteme donde quiera, yo de lejos la miro, ¿me entiendes? Y después me dijo, bueno, andaba con mi hija y mi hija que es muy seria, me dijo, me dijo, papá, ya déjate vacilar, y yo dije, cállate, que yo te invité a ti, o sea, tú no me traes a mí. Y ahí nos sentamos, y después vinieron y me buscaron, me dijo, usted tiene un lugar reservado acá, y todo el mundo me miraba, que yo venía desde por allá atrás, hasta el frente, y me sentaron al frente, y vino toda la familia de la difunta a abrazarme y eso, y entonces me dice alguien, ¿quién es usted? Y yo dije, soy de los vivos aquí, soy de los que estamos vivos, y ahorita me voy para mi casa, ella no se va para su casa allá, y así la va a decir, pues todo el mundo busca, lo importante, no, tú eres el importante, porque Dios te hace la invitación a ti, que toda la gente te invita a ti a sentarte a la mesa y a disfrutar de su presencia, a disfrutar de su bendición para que tú puedas pararte y decir, mi copa rebosa de bendiciones. Yo siempre que llego a un lugar, un día iba con mi esposa y me metí a una fila de una boda, sabe que vienen muchos carros en la boda, yo me metí y mi esposa me decía, ¿a dónde vas? Yo dije, a la fiesta, me dice, pero si tú ni conoces, no hay que conocer, tú sigues detrás de mí aquí, cerca, tú estás chiquitita, tú métete aquí detrás, que yo entro por ahí, y ella me, entré y llegué a la puerta y yo dije, la familia de la novia, ¿dónde está? Véngase por aquí, me sentaron a la mesa donde estaba toda la familia, y todo el mundo me miraba, y yo dije, el tío que nunca conocieron. Cené, me llevé un plato para la casa, todo, y después salí, mi esposa me dijo, tú eres loco, y yo dije, ¿cenaste? No tan loco. Todo el mundo siempre está buscando llegar a un lugar y que lo atiendan bien, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero el enemigo, el enemigo busca sembrar la angustia y viene en distintas formas, porque él no quiere que tú te sientas a la mesa, él quiere que tú estés por allá con ganas de sentarte a la mesa, él quiere que tú siempre estés descalificado, ¿no? Una de las primeras cosas que el enemigo siembra en ti es descalificarte de quién Dios dice que tú eres, ¿no? Y te descalifica por tu pasado, por tu trasfondo, te recuerda quién tú eres y de dónde vienes. Si eres de Huachochi, te recuerda de Huachochi. Te dice, nunca te olvides, vives en Denver, Colorado, y llegaste desde Huachochi en el invierno con huarachis y con el gran dedón, el gran dedón del pie por fuera, ¿no? La mamá de Adán siempre me decía, venís y me acercaba cuando yo hablaba de Huachochi y me decía, un día de estos te voy a poner una. Y yo le decía, es que su hijo me enseñó todo esto de Huachochi, ¿no? No, él te quiere descalificar de quién tú eras antes, de todo lo que hiciste, todos tus fracasos, todas tus metidas de pata. Aquí no hay uno que no tiene fracaso, unos tienen más que otros, ¿no? Pero todos tienen fracasos. Pero tú no estás aquí por tu fracaso, tú estás aquí por el éxito que Cristo tuvo en la Cruz del Calvario. Tú estás aquí porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú estás aquí porque Él te escogió a ti. Entre toda la gente, Él dijo, tú vas a ser mi hijo. Y te dio la autoridad para tu ser llamado, hecho un hijo de Dios. ¿Cómo te acusa Satanás haciendo que voltees a tu pecado en lugar de a tu Salvador? Siempre nos está señalando lo malo. Y el Señor lo que quiere es que tú mires hacia adelante y mires a tu Salvador. Y reconozca que tú vas de mejor a mejor. Tú vas de fe en fe, de poder en poder, de gracia en gracia. Tú vas subiendo y escalando hasta donde Dios te quiere llevar. Él siembra rechazo. ¿Cuántos de ustedes saben que nosotros queremos ser aceptados por todo el mundo, verdad? Antes a mí me molestaba mucho cuando venía alguien después de un culto y me decía, usted no sabe predicar. Pero después me di de cuenta que no sabía predicar, ella no me molesta. Le digo, usted tiene toda la razón del mundo. Mándeme un texto a decirme eso, por favor, para confirmarlo. Me molesta cuando mi esposa me lo dice. Porque ella tiene que decir, yo le voy a este gallo. Por más desplumado que esté. Por más que tenga las espuelas que ya se las gastó, le voy a este gallo, ¿no? Es la que yo quiero que esté conmigo, ¿no? Pero usted si no quiere estar conmigo, no pasa nada. Yo tampoco estoy con ustedes. Un señor viene y me dice, usted me hay más, y usted también. ¿Dónde está el pierde? Nosotros no tenemos que caernos bien. Yo no tengo que estar enamorado de nadie aquí. Yo simple y sencillamente soy tu hermano, te guste o no te guste. Y tú eres mi hermano y mi hermana, me guste o no me guste. Y a veces no me gusta. Pero está bien. El que no me... Yo soy aceptado en el Señor, ¿no? Entonces dice, si vive para la aceptación de la gente, morirás por su rechazo. El que vive buscando la aceptación de todo el mundo alrededor de él, buscando que le digan, bueno, buena onda, qué buen trabajo hiciste, qué esto, qué lo otro. Muere el día que te digan que no sirves. Pero Satanás y la gente que sigue a Satanás siempre te dirá que no sirves. Pero el Señor siempre te dirá, tú eres más que vencedor. Tú no sirves porque eres bueno, no sirves porque haces esto. Tú sirves simple y sencillamente porque el Señor dice que sirves. Yo entré a un lugar una vez y me dijo el de la puerta, ¿para dónde usted va? Yo digo, bueno, yo vengo siguiendo todos los que entraron antes que yo. Y me dijo él, ¿tú crees que eres chistoso? Yo dije, no. Pero me van a agarrar mi asiento, hay mucha gente entrando, déjeme pasar ya. Me dijo, pues no, vágase aquí a un lado. Ya mero me pedía pasaporte y todo, identificación y todo. Y vino un señor y le dijo, mira, déjese a ese tipo pasar que es el predicador de hoy. Y ya no podía decir, la aceptación tú la tienes en Cristo. Ya tú eres aceptado. Dios te escogió tal y como tú eres. Así, gordito, chato, negro, flaco, blanco, negro, alto, güero. No importa, él te escogió así como tú eres. Él no te miró mucho para escogerte. Él miró tu corazón y él dijo, yo morí en la cruz por ti, échale para acá. Él busca resaltar los momentos que tú no vives la aceptación. Él busca esos momentos que alguien te rechaza, alguien no te quiere, alguien. Yo he contado esto aquí muchas veces, yo creo ya, yo vengo saliendo de American Airlines, de inmigración, me meto a la fila y la mujer me dice, en inglés, pero en voz alta, gritando, me dice, go to the back of the line. Y yo le dije, ¿qué te hace creer a ti que si yo no entiendo inglés, voy a entender si tú me grita? Entiendo lo mismo, grite o no grite o me haga señas. Y era latina. Me dice, ay, perdónenme. Yo le dije, ¿perdónen qué? Tú estás supuesto hacer un trabajo aquí, caerte la boca y dejar que la gente pase, facilita el paso, ¿entiendes? Y yo le dije, además, yo me voy por esta fila aquí, de prioridad. Y ella me dice, ¿y por qué? Yo le dije, porque por aquí me toca pasar. Ya pasé por ahí. Cada vez que la veo en Dallas, me dice, ¿cómo está? Adelante, Señor. ¿No? Pero la gente busca, ¿cómo se dice? Tú, 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 tú buscas esa aceptación. No, tú no necesitas ser aceptado por nadie. Ya tú eres aceptado por el Señor, ¿no? No mueras por el rechazo, porque déjeme decirte algo, el rechazo duele. El rechazo duele. Me acuerdo que yo estoy en un, ¿te recuerdas cuando estábamos en Perú? Y vino un tipo y nos comenzó a hablar en un idioma que no entendíamos. Entonces, la próxima persona que vino, le dijo a mi amigo, ¿y usted de qué país es? Y mi amigo le dijo, fracas, ¿está qué país? Sí, es que te voy a... Y la señora dijo, ah, es que ellos son extranjeros de algún lugar. Y se fueron. Y yo le dije, esa es la bendición. De ahora en adelante, todo el mundo que me venga a hablar en un idioma, le hablo como me pegue la gana. O sea, hay veces que la gente me dice en el aeropuerto algo, ¿y usted qué? Yo le dije, fracas, ¿es que te voy a... ¡Ah, estábate, estábate, estábate! Y me dice la señora, ¿qué idioma es ese? Como que, si no lo entendí la primera vez, ¿por qué ahora le voy a entender qué idioma es? Y yo le dije, fracas, maté, geto, geto, maté. Y se van, me dejan quieto. Y después la muchacha del mostrador le digo, oye, ¿para dónde está la puerta esa donde yo tengo que ir? Me dice, ¿por qué tú le hablaste a esa señora así? ¿Quiere que te hable también así a ti? ¿Quiere que te hable también así a ti? Pobreza es la peor forma de violencia, dijo Mahatma Gandhi. La pobreza. Ah, no estamos hablando de no tener dinero. Hay gente que no tiene dinero que son más ricos que los que tienen dinero. La gente siempre está contando billetes. Y cuentan hasta los que no tienen. Mi amigo siempre me dice a mí, ¿a dónde vamos a comer? Yo dije, para acá. Me dice, pues eso es caro. Yo dije, entonces quédate tú aquí, yo voy para allá. No. O sea, mira, o tú ves la vida a base de lo que tienes o en base a lo que crees que te falta. Cuando ves lo que tienes, ves como un rico. Cuando ves lo que no tienes, ves la vida como un pobre. Tu vida nunca irá más lejos del pensamiento que más prevalece en tu mente. Y miren, muchas veces nosotros nos dejamos llevar por lo que no tenemos. Y ¿sabes por qué tú siempre estás mirando lo que tú no tienes? Porque estás enfocándote en lo que otro tiene. Olvídate lo que otro tiene. A mí me gustan todas estas motos aquí. Pues no tengo una. ¿Tú crees que yo me fui anoche y no dormí porque no tengo una moto de estas? Me puse la sábana hasta aquí, le dije adiós a mi esposa y le dije al enemigo. Mugres de motos, no sirven para nada. El gordito aquel que me asustó allá cuando prendió la moto. Están tratando de apantallar con las motos esas, no te entiendes. Y yo dije, no, yo no perdí ni un minuto de sueño por la mugre esta. Porque eso es fácil, tú quieres una moto, para ahí te compras una. ¿Sí o no? Cualquiera puede comprar una moto. Eso no es el problema, el problema es pagándola el mes que viene. Ahí sí que vas a batallar un poquito. Jenny, no te rías mucho porque no traje mi ropa de partero hoy. Y tu papá tampoco puede. Porque se va a desmayar, yo voy a estar atendiéndolo a él. Puedes pensar en lo que tiene aquel. Una vez yo y mi esposa fuimos a casa de un pastor y me dijo mi esposa, man, qué bendición es esta casa, mira qué linda. Todo es automático y yo le dije, pregúntale si te puedes casar con él. Pues tú estás casado conmigo. Y yo no tengo esta casa. Así que tú vas a tener que acomodarte porque a veces tenemos que prender el flashlight porque se va la luz. Y ella me dice, tú estás loco. Y yo dije, pues olvídate de la casa esta. Muchas veces nosotros nada más vemos lo que otro tiene y eso nos hace ver lo que a nosotros nos falta. Y creemos que eso es lo que nos hace falta. No, no. Hay más pobres en el mundo que los que jamás va a haber rico. Hay todo el mundo aquí que se cree que va a ser rico. Te tengo una sorpresa. No. No. Y no. Que vas a ser próspero es otra cosa. No venga después y me diga, usted me desilusionó. No. Yo te dije que puedes ser próspero. Tú no vas a ser, no vas a ser un multimillonario. Que puede ser, claro. Pero que todo el mundo va a ser, no. Entonces, ¿con qué? ¿Cuántos pobres nos quedamos? Hacen falta los pobres. Jesús me dice a mí en su palabra, los pobres los tendrás siempre contigo. Yo necesito un par de pobres. Por ahí, que estén conmigo. Puede que yo sea uno de los pobres. Me voy a llevar a esta y a aquel que está allí. De palero. Pero tú crees que yo no te estoy viendo, ¿verdad? Estás calladito hoy. No te dieron carne hoy, por eso estás calladito. Esta y aquel. Siento esta allá, aquel allá. Mis paleros. Estos tipos, mira, son, hasta vienen como fantasmas. Y después. Y después. Como que están asustados. No se atreven a tocar el piano, ¿no? Tú tienes que vivir cubierto de este Dios. Tranquilo, déjenlo quieto. No le hagan caso. No le hagan caso. Esta es una invitación a tú sentarte a la mesa. El rey de reyes y señor de señores. Señor de señores. Si pones demasiado atención a lo que está en tu pasado, no puedes ver lo que está delante de ti. Deja de vivir como fuiste criado. Y comienza a vivir para lo que fuiste creado. Esta es tu confirmación VIP. Yo voy a ir a un concierto en octubre. No le digo el concierto porque luego quiero que, quiero que digan, ¿por qué yo no puedo ir? Porque no es en Denver. Y compré los boletos. Mi boleto dice. Todo el acceso. Es garantizado. Dios nos muestra su amor al darnos acceso a sí mismo. Tú tienes acceso completo al lugar santo. Tienes acceso completo a la presencia de Dios. Tú no tienes que pedir permiso para entrar. Tienes acceso completo. Cuando tú llegas, tú tienes un VIP aquí. Pásalo. Pásalo. Es una carta de aprobación. No te conformes con las migajas de la comparación. Cuando Dios te ha invitado a sentarse a su mesa. Él mismo te dio la invitación. Y cuando tú muestras la invitación, no hay nadie que te pare de sentarte a esa mesa. No hay nadie que te haga frente porque la invitación viene del Rey de Reyes y Señor de señores. Dios quiere que pare de recoger las migajas de la aprobación de los demás. Y te sienta a la mesa de su aprobación. Tienes todo lo que tú necesitas y desborda de lo que vale la pena. En otras palabras, tú no eres un hombre y una mujer necesitada. Tú eres un hombre y una mujer completa en Dios. Cuando Dios es todo lo que tienes, entonces todo lo que tienes es todo lo que necesitas. No necesitas más nada. Te lo voy a decir otra vez porque como que no lo agarraron. Cuando Dios es todo lo que tú tienes, entonces todo lo que tienes es todo lo que necesitas. No necesitas más nada. Hay un canto de adoración que nosotros cantamos. Y decimos, si te tengo a ti, lo tengo todo. Lo cantamos pero no sabemos a veces lo que eso quiere decir. Entonces estamos mendigando donde quiera. Pidiendo oración. Estamos sentados ahí diciendo, si yo tuviera lo que aquel tiene. Si yo tuviera el carro que tiene aquel, si yo viviera en la casa. Estuvieras igual si vivieras allá. Si tuviera lo que aquel tiene, fueras el mismo. No cambia porque cuando único tú cambias es cuando tú reconoces. Yo tengo todo lo que necesito. Y todo lo que tengo es lo que necesito. No necesito más nada. No me asustes, chico. Yo soy un viejo, men. Yo puedo caerme aquí ahora mismo y tú tienes la culpa de que yo me muera aquí en impacto de fe. ¿No? ¿Cómo es que a veces nosotros venimos, nos sentamos aquí tan necesitados cuando tenemos todo lo que necesitamos? No necesitas dinero. No necesitas un carro mejor. No necesitas una casa más grande. Es más, a algunos les hace falta barrer la casa que tienen. Y echarle gasolina al carro que tienen. Pero sí necesitas reconocer lo que tienes. Yo estaba sentado los otros días al lado de mi esposa en la sala. Yo decía, wow, man. Hace un par de años atrás, antes de la pandemia, yo pensaba que quizá iba a perder a mi esposa. Pensaba yo, tantas cosas. Me senté los otros días en la sala aguantándole la mano a mi esposa. No le estaba diciendo mucho. Porque si hablo mucho con ella, se quiere ir shopping. Pero yo estoy sentado ahí y estoy reconociendo. Tengo todo lo que necesito. No necesito más nada. No necesito más nada. Hay algunas personas aquí que están sentados. Dios te está hablando a ti. Porque tú siempre estás necesitado. Necesitada. Siempre hay una queja en tu boca, en tu corazón. De lo que no tienes. De lo que no te han dado. De lo que quizás tú crees que te sientes. ¿Cómo se dice? En inglés se dice entitled. De tener algo. No. Tú tienes todo lo que tú necesitas. Y tú tienes que reconocer que si tienes todo lo que necesitas, no necesitas más nada. Tu necesidad es de tú levantar tus manos. De adorar a tu Dios. De darle las gracias por lo que tienes. De ser un hombre o una mujer agradecida. De reconocer que Dios ha sido más que bueno contigo. Póngase de pie.